Hola, muy muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de artística. En la clase de hoy día vamos a ver y aprender y tratar de comprender qué es un paisaje. Pero, ¿qué es lo que es un paisaje? Un paisaje es la parte de un lugar o territorio que puede ser vista en conjunto, desde un punto de vista. Nosotros podemos ver el paisaje estando en el lugar y apreciarlo con nuestros propios ojos o lo podemos ver a través de una foto, una pintura o un dibujo. Tenemos tres tipos de paisaje, los naturales, los rurales y los urbanos. En los naturales se encuentra lo que es la naturaleza, donde el hombre no ha intervenido para nada. Son paisajes que son totalmente naturales. En los paisajes rurales son aquellos donde están en el campo, pero donde ya se encuentra la intervención del hombre. Y los urbanos, propiamente dicho, son aquellos que están urbanizados, donde totalmente se ve que el hombre ha intervenido en toda su dimensión. Para la actividad de hoy día es demasiado simple y sencilla, como siempre. Van a tener que buscar una imagen de un paisaje, del que usted quiera, ya sea natural, urbano o rural. Pueden buscar en internet, si quieren también pueden buscar alguna foto, puede ser en alguna revista o alguna foto que hayan sacado usted alguna vez. Y si se animan, pueden ubicarse en un lugar y dibujar directamente del natural. Cualquiera de estos tres formas que busquen para hacerlo va a estar bien. En el primer ejemplo busqué una imagen de internet de la Sierra de Córdoba. Para esto observé primero bien la imagen y después me dispuse a dibujarla. En un primer momento agarré y remarqué las partes que me parecían importantes con un lápiz. Una vez que ya tuve todo el dibujo más o menos realizado, procedí a colorearlo. Cuando lo fui coloreando, agarré primero, pinté las montañas con un verde oscuro y después les puse un azul. Porque habitualmente cuando las imágenes se ven de lejos, especialmente las montañas, se ven de un color más oscuro. Después para el cielo agarré y lo coloreé tan solamente con celeste y lo remarqué una, dos y tres veces. Así me quedaba bien o y y o lo mejor posible. Después agarré y coloreé tan solamente los árboles con el verde y sin el azul. Después para el piso agarré y busqué un color más claro, ya que al piso le da más directo la luz del día. Este tiene un color más claro, así que usé un color más claro y también le agregué un amarillo. Después seguí coloreando según la necesidad del dibujo y las partes que a mí me parecían que le iba haciendo falta. Como noté en un momento que la imagen se me perdía por los colores, agarré y decidí remarcarlo, así se entiende mejor el dibujo. Si ustedes ven que ya el dibujo se ve bien y no hace falta remarcarlo, no hace falta que lo hagan. Para el segundo ejemplo busqué una foto de un paisaje rural. Primero agarré, observé bien la foto y después me dispuse a dibujarla. Primero agarré y coloreé bien el cielo. Agarré, coloreé una, dos y tres y cuatro veces hasta que me quedó bien o como a mí me gustaba. Después agarré, hice los detalles del fondo con colores oscuros como puede ser el azul, el negro y un verde oscuro porque es como aparecía en la foto. Después seguí coloreando según la necesidad del dibujo y la parte que a mí me parecían que le iba haciendo falta. Para hacer la tranquera primero agarré y lo remarqué con un lápiz. Después agarré y lo fui remarcando con un color más fuerte y oscuro para que se notara mejor la imagen y quedara más lindo. Cuando se remarque se puede usar alguna fibra, ya sea una fibra marrón o una fibra negra, así se ve bien de qué se trata. Y para el tema de los alambres agarré y se puede usar una lapicera para que haga una línea fina y sencilla. Para el tercer ejemplo agarré y saqué una foto del frente de mi casa del paisaje que veo todos los días cuando salgo de ella. Para esto observé bien la foto y después me dispuse a dibujarla. Agarré y dibujé las partes más importantes que me parecían y características de ese paisaje. Cuando se hace un paisaje urbano habitualmente es mucho más complicado porque se tiene mucho más detalle que un paisaje natural. Entonces es más complicado de hacerlo. Yo le doy consejos si quieren hacer un paisaje urbano, hagan un tranquilo nomás y no se vuelven locos con los detalles en un príncipe. Ya después con la práctica se va a ir aprendiendo mucho más. También agarré y coloreé el dibujo y al final de él lo remarqué. Para este ejemplo también agarré y saqué una foto en otra hora del día más cerca de la noche para ver la diferencia de los colores como se ven. Especialmente en el cielo y como esa luz refleja en las casas y en las calles. En un primer momento agarré y coloreé el cielo como lo veí, como yo lo estaba viendo. Agarré y usé un rosa, un violeta y un azul. Para esto agarré al color más claro que es el rosa. Lo puse en la parte de abajo y después hacia arriba lo fui poniendo los colores más oscuros como es el violeta y el azul. También agarré y ayudé un poco para unificar todo el cielo con el celeste. Después para la parte de las casas y de las calles usé todos colores oscuros o bajos para que se pareciera más a la foto. También como en la calle le puse un violeta para que reflejara el mismo color del cielo. Igual que en algunas veredas también reflejan ese color así que lo repetí. Para este último ejemplo también saqué una foto desde el mismo lugar pero en otra parte del día. Para esto primero agarré y observé en la foto y después me dispuse a dibujarlo. Para la parte del centro agarré y usé un amarillo. Después agarré y usé un naranja para seguir ese contorno. Un rojo, un violeta y un celeste. Traté que los colores se fueran mezclando un poco así se funden igual que en la foto. Después en la otra parte lo único que hice fue remarcarlos tan solamente con negro igual que se veía en la foto. Así tengo otro tipo de paisaje y otras formas. También fui recordando todo lo que fui haciendo antes para que el dibujo me salga mejor. Recuerdo que cuando se hacen paisajes urbanos de este estilo es muy pero muy complicado ver todas las partes y toda la forma y se necesita a veces muchas prácticas. Por ahí también está bueno poder dibujarlo una y dos y tres veces el mismo lugar. Así cada vez que vamos dibujando vemos cada vez mejor en los detalles y cada vez nos sale mejor. Bueno eso es todo. Espero que se estén cuidando como siempre y cuando tengan las actividades me las estén mandando. Y como siempre espero que estén haciendo caso en su casa y esperemos que pronto pase esta situación. Así nos podemos reencontrar en la escuela una vez más para seguir aprendiendo cada vez más y más y más y más. Les dejo un abrazo gigante gigante para todos ustedes y todas sus familias, todos sus tíos, todos sus tías, todos sus abuelos, todos sus abuelos, todos sus perros, todos sus mascotas, todos sus mascotas y así sucesivamente a todos les dejo un abrazo gigante, 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 gigante. Lo estaremos viendo en la próxima clase virtual.